Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles de nuevo. Soy Anani Flores y desde ya les invito a conocer aquí en Guía a tu Cuerpo sobre la zoonosis, enfermedades transmitidas de animales a humanos, siendo la estrecha interacción entre ambas especies una de las principales causas del incremento de las infecciones en este siglo. Enfermedades como la H1N1, la gripe aviar, el ébola y ahora en pox, también conocida como la viruela del mono, encendieron las alarmas en la población global. De esto conocerán más adelante nuestro tema central, pero antes revisamos lo más destacado de esta semana en materia de salud. Esta vez, una prótesis deportiva creada por el ruso Filip Chevo comenzó a producirse en serie para el beneficio de muchas personas con movilidad reducida. Vamos a verlo. Filip Chevo, campeón de Rusia y ganador de la Copa Europea de para Snowboarding, hace 13 años tuvo un accidente y perdió una pierna. Este suceso no le impidió seguir en el deporte, sin embargo, diseñó una prótesis única, que supera a sus contrapartes extranjeras y tiene una durabilidad. Esta prótesis contiene una fabricación y producción que indica la virtud del inventor sobre la propiedad intelectual y su deseo de contribuir al beneficio de múltiples personas. La Wakeboard tiene sus peculiaridades. Si salta, si hace una maniobra, siempre aterriza en el agua plana. En la tabla de nieve hay una parte inclinada de la pista donde se aterriza. Es por eso que no se sufre mucho impacto. Pero la Wakeboard, esta golpea las articulaciones y los módulos. Es por eso que es el entorno perfecto para probar estos componentes. La prótesis consiste en aleaciones de aluminio, fibra de carbono y titanio de alta resistencia, que reemplaza las extremidades perdidas para ayudar a las personas a vivir una vida plena. La palanca roja es responsable de la velocidad de extensión, es decir, la velocidad con la que queremos que la pierna se estire. Esto también es muy importante. Una velocidad muy alta puede estorbar en ciertas disciplinas, es decir, dar un impulso demasiado fuerte. A veces es al revés, se necesita ser más rápido para empujar. Estos ajustes finos permiten que el atleta configure el producto con más precisión según sus necesidades. Vladimir Timashkov es el responsable de la producción de la parte inferior del producto, que serían los pies de carbono. Timashkov contribuye al modelo 3D, calcula impactos y prueba los prototipos. Podemos cambiar la geometría en términos de espesor. Comenzamos con un espesor y terminamos con otra. Si se necesita más elasticidad, vamos a agregar menos capas aquí. Así, este componente será más flexible. Si es necesario una mayor resistencia a los impactos, aumentaremos el grosor y la haremos más robusta. La invención de Filip es utilizada por la selección paralímpica de snowboard en Rusia. Recientemente, un atleta brasileño decidió probar el dispositivo y quedó satisfecho con el resultado. Informaron desde Rusia Anatoly Yaritonov, Pavel Polopinka y Alexander Matinov, de TV Bricks. En Procesos en Salud conocerán cuáles son las pruebas que debe realizarse una persona con síntomas relacionados a alguna enfermedad zoonótica. Ahondaremos principalmente en la PCR o reacción en la cadena de la polimerasa convertida en una de las más recomendadas por el sector salud para detectar este tipo de infecciones. Son diversas las opciones de pruebas que existen para determinar enfermedades transmitidas de animales o humanos. Entre ellas, destaca la de la PCR o reacción en cadena polimerasa, que permite diagnosticar de forma rápida y precisa patologías como la EMPOX o la COVID-19, al detectar el ADN o ARN de un patógeno. En cuanto a la H1N1, entre la opción para detectar este tipo de virus, la más común es la prueba de diagnóstico rápido de influencia o RID. La cual capta la presencia de antígenos nucleoproteicos virales de la influenza A y B en muestras respiratorias. Para el caso del ébola, algunas pruebas son ELISA, detección de antígeno, pruebas de neutralización o por aislamiento del virus mediante el cultivo celular. La prueba de PCR también sirve para detectar esta enfermedad. A continuación les presentamos las fechas a escala global más resaltantes de esta semana en materia de salud. Efemérides de la semana. 6 de septiembre, día de la conciencia sobre el daltonismo. Esta fecha fue fijada en conmemoración al nacimiento de John Dalton, el científico que descubrió la existencia del daltonismo, luego de notar que él y su hermano veían algunos colores diferentes al resto de las personas. 8 de septiembre, día de la fibrosis quística. Establecida en 2013 por la Asociación Internacional de Fibrosis Quística con el objetivo de informar sobre esta enfermedad crónica y hereditaria que degenera el sistema digestivo y respiratorio de las personas. 10 de septiembre, día mundial para la prevención del suicidio. La Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha en 2003 con el objetivo de promover acciones para prevenir este problema de salud pública que afecta a casi un millón de personas cada año, principalmente a quienes tienen entre 15 y 34 años. Vamos a la pausa y al regreso conversaremos sobre patologías zoonóticas, las cuales marcaron la historia contemporánea con importantes impactos sobre la población global. Abordaremos cuál es el origen de estos virus y por qué se incrementaron en los últimos años. Más de esto al volver no se aparte. Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. Las enfermedades zoonóticas han influido en el curso de la historia de la humanidad. Recientemente fuimos testigos de lo ocurrido durante la pandemia de la COVID-19 que paralizó al mundo y afectó diversos sectores como la salud, economía, en donde hasta grandes potencias colapsaron. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, mencionó en diversas ocasiones que el mundo no está preparado para una nueva pandemia. ¿Qué hacer entonces ante la posibilidad que se esparza un nuevo virus? Lo desarrollamos en nuestro tema central de hoy. En lo que va de historia de la humanidad han ocurrido al menos 10 pandemias a causa de enfermedades zoonóticas, entre ellas la peste negra, gripe española, malaria, fiebre amarilla y la más reciente la COVID-19. La zoonosis son infecciones transmitidas de animales a humanos y se contagian a través de mordeduras de estos o picaduras de insectos infectados, caricias o manipulación de animales enfermos o el consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes. Entre los patógenos que pueden transmitir se encuentran las bacterias, parásitos, hongos y virus. Algunas son muy graves, muy graves porque pueden causar la muerte o bien pueden causar una incapacidad física a nosotros. Por ejemplo, un veterinario a través de la revisión que hace a la mascota, una revisión sistemática, puede entonces localizar ciertos trastornos que él puede interpretar y reconocer para ver si tiene una enfermedad de este tipo o manda a análisis de laboratorio para confirmar esto. En el segundo milenio se registraron la aparición de varias de estas enfermedades según la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Podría deberse a la globalización, el crecimiento de la población, el cambio climático, la estrecha relación que existe actualmente entre los animales y humanos, la intensificación de la producción agrícola, el aumento de la actividad comercial y la movilización forzada de los humanos y animales y sus productos. Las enfermedades zoonóticas son responsables de al menos 2,2 millones de muertes en el mundo al año. En el caso de la pandemia de la COVID-19 proveniente de los murciélagos, inició en 2019 cuando se vivió un escenario desolador, donde los adultos mayores y las personas con escasos recursos fueron las más afectadas. En los tres años transcurridos desde entonces, el coronavirus ha puesto nuestro mundo patas arriba. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. Entre 2009 y 2010, la gripe H1N1, o porcina, puso en alerta a gran parte de la población mundial, un virus proveniente de los cerdos que mutó e infectó a los seres humanos. Durante ese año, la OMS contabilizó al menos 284.400 muertes. Mientras que el ébola, una enfermedad transmitida por el contacto con animales infectados, afecta a parte de la humanidad, principalmente a África desde 1976. Luego de su aparición, ha tenido varios repuntes. Una de las oleadas más fuertes de este virus se presentó entre 2014 y 2016, en África Occidental, en donde cerca de 28.600 personas fueron contagiadas y más de 11.300 perdieron la vida. En agosto de 2018, se registró un nuevo brote en la República Democrática del Congo, causando a la muerte de más de 2.000 personas. En 2019, la OMS declaró esta epidemia como una emergencia internacional de salud pública. ¿Qué significa esto? Sigue siendo una emergencia regional y de ninguna manera amenaza global. Este 2024, el sistema de salud mundial volvió a ponerse en aviso. En pox, antes conocida como viruela del mono, fue declarada en agosto como emergencia de salud pública de importancia nacional por la OMS. Posterior a eso, naciones como Suecia y Tailandia reportaron sus primeros casos, mientras que diversos países del mundo comenzaron a tomar medidas. Como dije, hoy en día, más de 17 países en África, y por eso hablamos de una emergencia de nivel continental. Pero, segundo, para nuestra situación en RDC, los números son que que tenemos 6.700 K notados, estos son los últimos números, con un poco más de 570 personas despedidas. Esta enfermedad, también vemos una nueva, es que afecta a más y más de jóvenes. Y tenemos muchos niños de menos de 15 años que se afectan. Un estudio realizado en 2022 por un grupo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas del Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia en España, reveló que los virus envueltos con una cubierta exterior lipídica tienen mayor capacidad de infectar a múltiples especies. Además, tienen más posibilidad de pasar de animales a humanos. Para un correcto abordaje de las enfermedades zoonóticas, se requiere de la colaboración de equipos del área de salud humana y animal, así como del medio ambiente, para dar respuesta efectiva contra la aparición y transmisión de estos virus. En 1855, el filósofo y patólogo nacido en Polonia, Rudolf Virchow, utilizó por primera vez el término zoonosis para referirse a las enfermedades que se transmiten de animal a humano, asegurando que entre la medicina animal y humana no hay líneas divisorias ni debería haberlas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indicó que 70% de las enfermedades surgidas en la última década en humanos son de origen animal. Le contamos más en nuestros datos curiosos. Científicos afirmaron que 6 de cada 10 enfermedades infecciosas conocidas son zoonóticas, al igual que ocurre con 3 de cada 4 afecciones que se originan constantemente en el planeta. En el mundo hay más de 200 enfermedades de este tipo, entre ellas el muermo, la rabia y la tuberculosis zoonótica. Son 5 las formas de transmisión de estos trastornos. La más común es el contacto directo, ya sea por mordedura, arañazos, contacto con saliva, la orina o sangre de un animal. También se da de forma indirecta, es decir, por contacto con espacios contaminados. En la toxoplasmosis, las heces de un gato contagiado pueden infectar a una persona solo entre las 24 a 48 horas, después de ser expulsadas. Las bajas temperaturas no terminan con el mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya. Pese a que en las temporadas de frío, estos insectos adultos reducen su actividad. Aún se desconoce de dónde proviene el virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH. Pese a que los científicos creen que la enfermedad llegó a los seres humanos mediante los chimpancés. Vamos a una pausa. Al retorno le contamos. A medida que surge una nueva afección transmitida por animales, científicos del mundo comienzan a trabajar en la realización de una vacuna para lograr la inmunización del virus. No sea parte de la pantalla de Telesur, ya venimos. Estamos de vuelta en Guía a tu cuerpo y de inmediato les presentamos las vacunas creadas o en las que trabajan los científicos para hacer frente a las enfermedades zoonóticas. En esta oportunidad enfocaremos la lupa en el ébola y la COVID-19 que fueron desarrolladas en tiempo récord. Cada vez que aparece una enfermedad zoonótica, los investigadores en el mundo comienzan a trabajar en su posible cura, ya que éstas desde hace siglos causaron un gran impacto en la sociedad, tal como ocurrió con la COVID-19, cuyas vacunas fueron creadas en tiempo récord para controlar el virus que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, causó la muerte de casi 15 millones de personas entre enero de 2020 y diciembre de 2021. El primer país en aprobar el uso de un fármaco inyectable contra el SARS-CoV-2 fue Rusia con la Sputnik V, pero China no se quedó atrás. El funcionó más rápido, formó el estrógen de antitelio y el cléptico inmunidad. Yo también lo sé muy bien, porque una de mis primeras hicieron una de mis primeras. Creo que en este sentido ella se ha hecho en el experimento. Después de la primera ucola, la temperatura de la primera ucola, la temperatura de la 38, la siguiente día 37, la temperatura de la segunda ucola, la segunda ucola de la segunda ucola, la temperatura de la OMS ha aprobado incluir la vacuna anti-COVID de Pekín en la lista de uso de emergencia, convirtiéndose en la sexta que recibe la validación de la OMS en cuanto a seguridad, eficacia y calidad. Durante la pandemia, China logró la construcción de un hospital de 34 mil metros en poco tiempo. También creó un robot para realizar las pruebas de la COVID-19, a fin de evitar el contacto entre integrantes del sector salud con personas contagiadas. Con otras enfermedades no se ha logrado una respuesta tan rápida, pese a que los científicos llevan años trabajando en una vacuna. En el caso del ébola, la OMS señaló en el 2016 que se encontraba en fase de prueba una inyección que podría dar grandes resultados. Esta vacuna parece ser altamente eficaz y nuevamente tenemos una eficacia demostrada, al menos en esta prueba. No tenemos casos de personas que fueron vacunadas inmediatamente, cero casos. En contraste, tenemos 23 casos de personas que no fueron vacunadas, así que comparamos cero con 23 y llegamos a una eficacia calculada en 100%. Varios años pueden pasar antes que la vacuna contra alguna afección sea aprobada para su utilización. Esta debe pasar por diversas pruebas e investigaciones que garanticen la seguridad del paciente. Sin embargo, los investigadores trabajan a diario para llevar a cabo los procesos con la mayor celeridad. En la medicina natural para el buen vivir recordaremos un medicamento elaborado en 2021 por científicos venezolanos que ayudó al país a atender a los pacientes de COVID-19. En enero de 2021, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó al mundo las gotitas de Carvativir, un antiviral desarrollado por científicos del país para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Este medicamento ayudó a curar a cientos de personas en el territorio bolivariano que contrajeron la enfermedad, algunos en sus etapas más graves. Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Es una medicina totalmente inocua, no tiene ningún tipo de efecto secundario, pudiéramos decir, ni negativo. Y además ha demostrado, ha demostrado una efectividad tremenda, creación de una mente brillante de Venezuela. Se deben aplicar 15 gotas debajo de la lengua cada 4 horas para que este medicamento haga efecto. En el caso del Carvativir, tiene dos propiedades importantes que es por lo cual funciona. Uno de ellos es el efecto que se denomina efecto inmunomodulador, que controla el tema de las tormentas de citoquinas. El cuerpo cuando es atacado por algún microorganismo tiende a generar de manera descontrolada una respuesta inmunitaria, que a veces afecta a las células y genera efectos de inflamación severo, que son los problemas serios que afectan a los pacientes en algunas fases de la enfermedad. Y este medicamento lo que hace es reducir esa tormenta de citoquinas y los procesos inflamatorios se ven minimizados. El Carvativir también tiene un efecto inmunostimulante para el sistema inmunológico, ya que produce anticuerpos para contrarrestar el virus del SARS-CoV-2. La eficacia del Carvativir fue comprobada por expertos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. El fármaco pasó por tres fases de investigación en los que fue aplicado enfermos graves que se encontraban en hospitales y en el centro de campaña del Poliedro de Caracas. Es el único o uno de los pocos antivirales que ha cubierto todas las etapas necesarias para la producción de un medicamento. Tienen un soporte científico, se han hecho todas las fases preclínicas que incluyen los estudios in vitro, el modelaje molecular, estudios en modelos de animales y están las fases ya clínicas donde han participado cerca de 600 personas voluntarias que se sometieron a este tratamiento. Incluso hay contribuciones de otros países que validan estos resultados. Para el 2022, la Organización Mundial de la Salud aceptó el antiviral como un medicamento eficaz en la lucha contra la COVID-19, luego que este pasara todas las pruebas requeridas para ser reconocido como un medicamento de uso nacional e internacional. En medio de este recorrido hacemos una pausa para mostrarles un adelanto de la entrevista especial de Aiza García. Hay gente que dice nadie sufre más que yo y es igualmente narcisista que quien puede decir yo soy el mejor y nunca sufro. Con el desarrollo y planteamiento de este tema ponemos punto final a esta nueva emisión de Guía a tu Cuerpo. Puede encontrarnos en las plataformas digitales y redes sociales también recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo arroba telesurtv.net además puede seguirnos y ver nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Soy Arani Flores, cuídese, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!